¿Qué es Iberflora? Iberflora es la feria de referencia en el sector, del sector verde. Somos líderes en Europa, en España y sobre todo somos el punto de encuentro del comprador y de la industria, tanto comprador como visitante. Tenemos más de 30.000 metros cuadrados dentro de feria con mucha tipología de todo lo que es el sector verde. Aparte de eso, este año está yendo especialmente bien el certamen porque hemos incrementado en un 114 la contratación a día de hoy. Hemos incrementado también el expositor internacional, con lo cual le da ese carácter que queremos también lograr de feria internacional, en el cual nos estamos posicionando. Aparte de eso, Iberflora también es el punto de encuentro, como hemos dicho, del sector y por lo tanto tiene que ser algo que sea como el show del sector, donde no solamente se compra y se vende y se hagan transacciones, sino que se ven las tendencias, sirve para estar al corriente de todos los productos que hay en este sector verde y luego también para estar con los clientes o proveedores haciendo networking, con lo cual es una cita que cualquier agente del sector no puede perderse.